La última información es la detención de un joven en la comisaría décima de Mariano Roque Alonso y se trata de Iván Rodríguez Palma Páez, de 19 años. Supuestamente es autor del robo de un celular a punta de un cuchillo a un personal de blanco que estaba caminando a su domicilio. Ella pidió auxilio en las cercanías, no muy lejos estaba una patrullera y lógicamente llegó al lugar, lo detuvieron a este joven, se incautó de su poder el cuchillo, el arma blanca como así también se encontró el celular robado de la víctima. Esto ocurrió en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso.